Nos hemos venido a Málaga a probar la SRK 400, la punta de lanza de QJ motor en el segmento de la Knight de media cilindrada. Una moto que nos ha sorprendido por su acertado equilibrio, tanto en el apartado dinámico como en su mecánica. Dinámicamente comenzamos por una horquilla invertida de 125 mm de diámetro que va acompañada de dos discos de freno, algo inusual en la categoría. También contamos con unos neumáticos de medida realmente acertada, 110 mm delante y 150 mm detrás. Nos permite disfrutar de una conducción ágil sin restar firmeza en la pisada. Los neumáticos Maxine nos han permitido disfrutar en unas condiciones realmente difíciles, sobre un asfalto muy frío y mojado. Y la verdad es que el agarre que ofrecen desde el minuto uno que te subes a la moto es realmente sobresaliente. Continuamos por la parte delantera de la moto con un afilado frontal que nos recuerda a diseños de otras marcas, pero no importa, la verdad es que está muy conseguido. Parece una moto diseñada por un niño sobre una hoja de papel. El dashboard está compuesto por una pantalla TFT de 5 pulgadas a todo color, sensible a la iluminación, aunque tú puedes seleccionar la forma de visualización que más te guste. Continuando hacia atrás, encontramos un chasis minimalista al que va anclado un amortiguador que va tumbado y que va anclado directamente a un basculante que sigue la misma estructura tubular del resto del chasis. Y finaliza con un porta matrículas al aire. El diseño esterizado del Colín, también os recuerdo otros modelos. Y también hay que destacar el tapizado, un tapizado que se ve en dos tonalidades de gris y que tiene una terminación realmente que creemos que va a ser muy duradera. Un aspecto muy importante. Como podéis ver, la moto ofrece un asiento muy bajito, 795 milímetros, pero además es muy estrechita, lo que nos permite llegar a los bajitos con los dos pies al suelo con absoluta confianza. Dinámicamente, como os estamos diciendo, hemos probado la moto en condiciones realmente dificultosas. Y se ha demostrado una moto que es muy fácil, muy ágil, muy compacta en la que lo tienes todo a mano y a pesar de que su tamaño no es realmente contenido, la vitalidad que hay dentro es sorprendente. El motor empuja muy bien desde abajo. Sorprende este bicilíndrico de 400 centímetros cúbicos y que ofrece 41,4 caballos. Sorprende por la elasticidad que tiene. Permite recuperaciones muy fáciles, incluso en marchas largas. Y luego, la sensación que te ofrece la moto en general es buena. Sobre todo, nos ha costado mucho la conexión directa que hay entre el acelerador y la rueda trasera. Algo que otras marcas del oriente no consiguen, en esta lo bordan. Y la verdad es que la precisión esa es ideal para disfrutar de una conducción segura sobre un suelo que no está en las mejores condiciones. Si es China y que no pasa nada, os invitamos a dejar a un lado vuestros a priorismo y pasar por uno de los concesionarios, un busco otro motor en Canarias y solicitar una prueba. Está disponible por 5.699 euros en cierro motor en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en ganar a motor en la de Las Palmas. Y además es una moto que viene como un as en la manga. 6 años de garantía. 6 años de garantía sin letra pequeña. Transferible caso de que vendas la moto y sin coste adicional para el cliente. Ya la tenéis, la SRK 400 de QJ Motor. La tenéis en estos dos colores, en green con ese chasis dorado y en negro con las llantas doradas. ¡Saludos!